...políticas de seguridad en las zonas rurales, lo que está pasando con esta denuncia del cartel de Jalisco. Sí, el cartel de Jalisco presentemente. Un encuentro terrible. Es una región, como bien sabemos, ahí está la alcaldesa, donde lamentablemente, por estar un poco al extremo de la región metropolitana, cae en un limbo. Exactamente. Muy de acuerdo contigo. Efectivamente, ya tenemos a la alcaldesa Lorena Olavarría de Melipilla en el Zoom para conversar esta mañana sobre seguridad. Bienvenida, alcaldesa. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buen día, Rodrigo, Ale y Hazán. Muchas gracias por este espacio. Siempre, para nuestras comunas periféricas, es un poco difícil tener espacios como este, así que agradecería. No, por favor, al revés. Porque además, poco y nada se habla sobre lo que pasa en las zonas rurales y semi-rurales en esta cosa media extraña también que se están convirtiendo estas zonas. Alguien ponía temprano, porque anunciamos que iba a estar usted aquí, que las zonas rurales de Santiago, digamos, de la región metropolitana, se han transformado también en un lugar donde los narcos se van a esconder. Con casas grandotas, ¿no es cierto? Parcelas que están más escondidas, más difíciles de fiscalizar. Y eso ha cambiado, o sea, ha transformado esto en algo bastante peligroso, así que lo vamos a conversar. ¿Quieres partir, Rodrigo? Sí, no, lo que pasa es que también hemos sabido, y hemos imaginado que en materia de preocupación alcaldesa, el hecho de que hay bandas que a lo mejor no tienen su orgánica en Más Melipilla, pero cuando cometen sus crímenes sí lo hacen en esa zona. Incluso hemos visto casos de cuerpos que aparecen en la zona más periférica de la región metropolitana. Y a veces, como les decía recién, al ser comunas que están en la zona periférica, caen como en un limbo y no se les presta la atención adecuada siendo parte del Gran Santiago. Sí, es lo que pasa en Melipilla justamente, nuestra comuna tiene una extensión de 1.350 kilómetros cuadrados, muy por sobre lo que tiene Santiago Centro, los 10 kilómetros cuadrados que tiene San Miguel, los 7 kilómetros cuadrados que tiene Independencia, la dispersión geográfica que tenemos en nuestra comuna, por lejos es mucho mayor, y se refleja en que somos la segunda comuna más grande de la región metropolitana. En la línea de lo que dice Rodrigo, claramente esta dispersión geográfica facilita la instalación de bandas criminales o esconderse, digo, a propósito de los distintos delitos que cometen. Y una de las cosas que hemos visto en la última semana es justamente el juicio de la banda Jalisco Nueva Generación, que el año 2021 generó un revuelo en nuestra comuna por una balastera, y que claramente todo este proceso de investigación espero que sea definida la responsabilidad. Vamos a entrar en lo de Jalisco, pero no quiero, antes de que comencemos con lo más tremendo que está pasando en la comuna y muy, pero es que esto también es concreto, Hassan, porque le quiero preguntar por el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, vimos unas imágenes donde usted está con la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toa. Este es un programa de apoyo y asesoría a los municipios. ¿Tiene entonces, no sé, alguna línea particular para las zonas rurales? Bueno, está a través del Ministerio del Interior el Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que es un plan con políticas con recursos que van dirigidas directamente a cada municipio de nuestro país. Y por otro lado, está la propuesta que queremos impulsar y que estamos ya en alianza con varios municipios, como San Clemente, tenemos Temuco, Tintin y otras, para que podamos contar con un plan nacional de seguridad rural. Mira. Que pueda abordar la seguridad con las características propias que tenemos en las zonas rurales, por ejemplo, discusión geográfica, por ejemplo, con estos delitos también que se dan con la discusión que existe en cada comuna y con las particularidades. Por ejemplo, en Melivilla tenemos violencia intrafamiliar, violencia contra mujeres mucho más profunda porque las políticas en general no llegan de la misma forma al campo. Las personas en el campo se informan por la radio y escasamente por la televisión, pero no por las redes sociales. Y en ese sentido es importante que la seguridad rural la podemos de manera particular según nuestras características y pertinencia territorial. ¿Es cierto, alcaldesa, que Melivilla es la comuna que tiene más delitos de violencia intrafamiliar? Tenemos dentro de la región metropolitana efectivamente estas características de ser la comuna con más casos de violencia intrafamiliar, violencia contra mujeres. Y por lo mismo, junto al gobierno central, el Ministerio de la Mujer, hemos adoptado medidas, por ejemplo, el aumento de programas preventivos y abordaje para acompañar a mujeres que han sido víctimas de violencia. Y, bueno, lo que vimos este fin de semana con el femicidio, se ratifica como femicidio de una mujer, una mujer migrante, trabajadora, temporera, que fue, digamos, dada su vida en manos de su conviviente, que positivamente fue capturado y llevado a control de detención. Y esperamos que todo el peso de la ley recaiga sobre esta persona. Mira, qué bueno, por lo menos que está ya detenido, preso, ¿no? Que eso es una buena noticia y un avance de repente, porque es importante también decirlo, porque la gente sepa que se cometen delitos, pero que esos delitos tienen consecuencias en la justicia es súper importante para la sensación de seguridad también. Y que hay una continuidad en la persecución. Exacto, tal cual. Ahí estamos viendo imágenes de esto, de este programa que se lanzó y que también incluye estos patrullajes mixtos. Sí, bueno, ahí efectivamente estamos en una zona rural, en Codigua, una zona que limita con lo que es Belgeo, Santo Domingo, y que es una zona rural de alta población. Bueno, contamos con la presencia de la ministra del Interior, de Renato A, logramos lanzar este patrullaje mixto rural. Y eso es lo que relevamos como una iniciativa innovadora, porque los patrullajes mixtos se dan en la zona urbana, salvo que la comuna sea 100% rural. Pero somos la primera comuna a tener patrullaje urbano y rural a la vez, y esto claramente nos permite tener un mejor despliegue, mayor presencia en materia de prevención, que son las, digamos, atribuciones que tenemos como municipalidad, y que en un vehículo municipal contemos con la incorporación también de un funcionario de carabina. Claro, eso va a explicárselo al público, digamos, en estos patrullajes. Que es donde va un funcionario municipal, que hemos conversado muchas veces, no tienen las mismas atribuciones que un guardia de seguridad ni que un policía. Entonces, por eso van en estos patrullajes mixtos carabineros con un funcionario municipal, y eso también para ayudar a los carabineros que muchas veces no pueden salir porque no tienen vehículos, etc. Así que ahí se provoca una muy buena sinergia, que yo creo que es una de las políticas públicas que más éxito ha tenido de este gobierno, efectivamente. Así que es muy importante que vayan también, entonces, a las zonas rurales. Y que vayan con personas que son de la zona para que también conozcan, porque me imagino que debe ser más difícil también en los caminos, todo eso que... Y el trato con las gentes, que es distinta, las dinámicas, también ahí hay que hacer avance en la digitalización, ¿cierto? Que también permite que las redes funcionen de mejor manera. Hay mucho camino para avanzar. Sí, por favor. Hay elementos que mencionaba Rodrigo y también Ale, que tienen relación con las características de la zona rural. El año pasado, con los temporales, vimos que el estado de los caminos no es el más óptimo. La conexión, telecomunicaciones en telefonía o internet no es la misma en la zona urbana. Y claramente todo esto merma en la seguridad. ¿Qué pasa cuando una vecina que no tiene señal telefónica, que sufrió un robo con violencia, a quien llama? Claro, claro. Entonces, estos patrullajes mixtos, preventivos, permiten acercar la seguridad a la comunidad y, por supuesto, resolver un tema que es de política pública. Y en eso queremos que este Plan Nacional de Seguridad Rural, que podamos articular medidas concretas con financiamiento particular y, por supuesto, que considere lo que estamos viviendo en nuestras comunas rurales. Súper importante, alcaldesa, todo lo que estamos conversando. Hassan también tiene una pregunta. Sí, mire, alcaldesa, tengo una pregunta por una denuncia que va circulando en las noticias últimamente sobre el cartel de Jalisco, que supuestamente tiene participación en su comuna y quería preguntar si eso es verdad y si hay un vínculo con lo que está pasando en México con dicho cartel. De hecho, antes de que conteste Hassan, le quiero complementar con una compañía, porque hay muchas personas de otras partes de Latinoamérica que nos ven y Jenny es mexicana y nos dice en México ese cartel es el más violento, dan agarrones con los Zetas, el cartel de Sinaloa y aún así los jueces no quieren que la Guardia Nacional en México cuide a sus civiles. Ahí estamos viendo un comentario que están haciendo desde México incluso, que nos están viendo en este momento, alcaldesa. Sí, ahí hay un, son dos cosas. Uno, que hay un proceso de investigación, fiscalía, los juzgados se van a encargar de poder determinar las responsabilidades, identificar si es que pertenecen o no o si es que hay un nexo con esta banda. Se le ha denominado Jalisco Nueva Generación al momento de su captura y en ese sentido nosotros como municipio, en mi caso como alcaldesa, también debo ser muy responsable en mis declaraciones porque no he sido parte de este proceso de investigación. Ahora, efectivamente, cuando se captura esta banda, ellos estaban en Melitilla. La balacera que ocurrió fue en un adisco de Melitilla y en el traslado que realizan a uno de estos responsables en un helicóptero hacia una clínica de Santiago, es que se logra, digamos, facturar y ahí sacar a flote, digamos, todo lo que estaba sucediendo. Aquí igual nos abre otro flanco que tiene que ver, e insisto, la dispersión geográfica. Nosotros como municipio, por ejemplo, que tenemos atribuciones de fiscalizar las construcciones en el campo y se cumple con la ordenanza general de urbanismo de construcción, no damos abasto con la cantidad de viviendas que se han construido para tener la certeza, no solo si cumplieron la norma, sino que también se instalan estas bandas criminales. Y por otro lado, también lo que tiene relación con la persecución efectiva del vehículo. O sea, nosotros como municipio tenemos atribuciones preventivas, que muchas veces no hemos hecho presente, por ejemplo, con querellas, pero no es suficiente. Y por lo mismo creemos que un Plan Nacional de Seguridad Rural puede permitir que, insisto, soy súper majadera en esto, que contemos con recursos, con una intervención focalizada, que consideremos las características de nuestras comunas rurales y con todas las falencias que tenemos, incluso ser parte de la misma región metropolitana. Alcaldesa, y en la parte urbana, que también es muy importante, de Melipilla, también ustedes han visto un tipo de criminalidad distinta, ya han llegado, por ejemplo, a los motochorros, este tipo de criminalidad que, en realidad, comenzó en una parte del norte de Chile, que ya llegó a la región metropolitana, ¿también se está viendo ya en la parte urbana de Melipilla? Bueno, justo ayer tuvimos una sesión de stop con Carabineros, la prefectura Costa, y que logramos identificar qué es lo que ha estado ocurriendo este primer trimestre. Y justamente identificamos que los delitos que más se cometen es robo por sorpresa, que tampoco es una alta cantidad. De hecho, los delitos han ido a la baja. Y por eso hay un concepto que creo es necesario identificar o separar. Uno es la victimización, o sea, los delitos que efectivamente se cometen, el impacto que tienen las vecinas y vecinos, y por otro lado es la sensación de inseguridad. Nosotros podemos reducir la cantidad de victimización, la cantidad de delitos, pero podemos, en ese mismo escenario, aumentar la sensación de inseguridad. Y creo que ese, hoy día, es uno de los grandes problemas que tenemos. Una vecina puede nunca haber sufrido ningún delito, puede vivir en un lugar súper seguro, pero vive con miedo, porque hay una percepción en el entorno muy elevada relativa a la inseguridad. ¿Y eso a qué se debe, usted cree? Eso, ¿a qué se debe, alcaldesa? Porque el otro día el subsecretario de prevención del delito decía que no le podemos seguir echando la culpa a los matinales. Pero entonces, ¿a qué atribuimos? Porque yo también he visto gráficos de que los delitos más o menos se mantienen estables, no es que hayan disminuido, uuuh, que disminuyeron, sino que van para arriba o para abajo, pero en una cifra que no es muy distinta, ¿no? Solo durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, disminuyeron, evidentemente. Pero luego vuelven más o menos a lo mismo que estaban antes, no es que se hayan disparado ni nada. Sin embargo, la cobertura de noticieros y matinales se ha triplicado o más. Entonces, la pregunta es, si no se lo atribuimos entonces a la prensa, que sabemos que le gusta ir por el morbo, ¿verdad?, de la inseguridad, ¿a qué se lo atribuimos? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando Giuliani en Nueva York hizo esta tolerancia cero, esta política de tolerancia cero, también exigió que la televisión, luego de mostrar los delitos, mostrara cuántos de esos delitos habían logrado ser aclarados, exactamente. Con justicia. Entonces, también por ahí quizás sí va la cosa. ¿A qué se lo atribuye usted? Que la gente tenga esta tremenda sensación de inseguridad, que es real, que no podemos desconocer. Bueno, ahí creo que en términos de los medios, yo tengo una postura ya hace bastante tiempo que es necesaria una ley de medios. Independientemente de que hoy día estemos hablando de seguridad, el día de mañana puede ser cualquier otra agenda. Y creo que aquí no podemos atribuir, como decía el subsecretario a los medios, el 100% de la responsabilidad de lo que está pasando hoy día. Creo que sí, el Estado, en su conjunto, debe estar en una sintonía. Aquí perfectamente pueden haber políticas públicas, presupuesto del Estado, que el presidente Gabriel Boric aumentó considerablemente la inversión en materia de seguridad. Muy real. Pero ¿qué pasa? Si hay una persecución penal efectiva, pero los tribunales de justicia quizás no tienen la suficiente, digamos, o atribución o voluntad de interpretación de la ley o las pruebas necesarias para culpar a estas personas, y si tenemos hoy día una deficiencia en términos de infraestructura de cárcel, que también promueva, digamos, la dignidad de quien la habita, estamos hablando de que el Estado no ha estado a la altura. Independientemente de que cada poder del Estado, en el caso de los municipios, podamos hacer algún tipo de intervención. Y creo que ahí puede estar hoy día la gran falencia que tenemos. Y por otro lado, sí, creo que a nivel municipal tenemos mucho que decir. Nosotros en Meliría, que recibimos el municipio del 2021, se estaba destinando 100 millones de pesos en materia de seguridad. Y nosotros hemos logrado triplicar ese presupuesto municipal comprando motocicletas, comprando alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, vehículos también de patrulleros de seguridad. Hemos duplicado el personal de seguridad. Entonces, aquí, si bien el Estado en su conjunto tiene una responsabilidad inherente, nosotros como municipio, en nuestra labor preventiva, destinar recursos donde la comunidad lo necesita es fundamental. Ahí, por ejemplo, lo del cartel de Jalisco sería bueno que se aclarara. Esa es una de las cosas que sería bueno que se aclarara rápidamente, digamos, porque igual yo me imagino, si te dicen que cerca de tu casa está uno de los carteles más peligrosos del narco, cualquiera se da miedo, digamos. Aunque entiendo que la fiscalía parece que no iba por ese lado, ¿no? Que como que ellos se llaman así, pero no estarían vinculados con los de México, pero ellos dicen que sí. Explíquenos un poquito de eso. Yo sé que usted no puede dar como de lo que realizamos como municipio es lo que hemos seguido, digamos, en los medios serios y que se ha compartido el proceso de juicio, de investigación. Que tengamos información privilegiada como municipio, eso no existe. Entonces no puedo determinar y en eso ser responsable en lo que está en este momento ocurriendo. Ahora, sí creo que es importante abordar, por ejemplo, los nexos que existen en Chile con otras bandas criminales del extranjero y que ahí hay una responsabilidad más que quien delinque o la banda criminal es que estamos haciendo en nuestras fronteras. Si la aduana hoy día está... Yo sé que se ha aumentado el recurso, se ha mejorado en infraestructura, pero aún no hemos llegado a lo que estamos necesitando. Porque que las personas estén sin tener certeza si efectivamente está listo nueva generación, Melipilla tiene un vínculo con la de México, ahí creo que se identifica un punto clave y que en Melipilla, por ejemplo, nosotros somos como municipio pro-derechos humanos, pro-dignidad de las personas, derechos universales, tenemos oficinas de migraciones y refugios, más aún así es necesario, vinculando al Plan Nacional de Seguridad Rural, que logremos generar políticas de fiscalización. Melipilla es la comuna de la región metropolitana con más población migrante, vinculada al trabajo temporal. Entonces, cómo las personas irregulares ingresan a un trabajo que no es muy digno porque no es formal, es precario, con todas las externalidades. Una persona migrante paga 150 mil pesos de arriendo para una habitación que comparte con cuatro personas. La cantidad de cites que hemos visto en aumento en nuestra comuna es considerable. Entonces, yo creo que es importante separar una cosa en la banda Jalisco y otra muy distinta son las condiciones propicias para que la migración irregular se dé en nuestras comunas rurales porque está asociado al trabajo de temporal. Y reconocer que ese es un problema humanitario, digamos, no es querer darle privilegios, que quede súper claro, a un sector, digamos, a personas que a lo mejor entraron de forma irregular, pucha, están buscando un trabajo. Y lamentablemente lo que cuenta la alcaldesa es la realidad que se vive en muchas partes de nuestro país. Francisco Javier Muñoz Fuentes dice, Grande alcaldesa, la seguridad en Melipilla ha mejorado mucho y cada vez se preocupa más de ello. Patrullajes mixtos urbanos y rurales, medidas de seguridad en las ferias libres y ordenanza de acoso. Reconociendo ahí el trabajo que se ha hecho desde el año 2021. Shirley Elbeli dice, Los medios que querían colocar el cuerpo en la maleta de la monja como un mensaje de la banda Los Gallegos. Se ríe, pero es una realidad. Vimos a los medios de comunicación intentando decir que ese cuerpo había sido dejado ahí para dar una lección y se habló de bandas directamente. Me acuerdo que se habló de los trinitarios, de los gallegos, de un montón de bandas. De los gallegos que están en juicio ahora. Claro. Oye, el líder de los trinitarios escapó también. Escapó. Escapó porque él estaba en un proceso por mantener un arma de fuego sin permiso. y no se le dieron prisión domiciliaria y escapó. Pucha. Ahí vemos. Ese no tenía nada control. ¿Cómo se llama? Alerta. Alerta preventiva va a salir. Pasó con el otro. Claro. Oye, y ya que contamos esto, porque lo adelantamos en la mañana, ya se ha ratificado de que el único prófugo por la muerte del mayor Sánchez está en Ecuador. ¿Por qué? Porque subió fotos a su Facebook. ¿Y en Ecuador? En Ecuador. Y por lo tanto ya la Fiscalía está pidiendo la extradición a la justicia ecuatoriana. Muy importante lo que estamos contando y lo que estamos conversando con la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría. Yo efectivamente creo que estos temas son fundamentales para que podamos avanzar en quitar esta sensación de inseguridad que es muy fuerte, porque hay veces que hay gente que dice que no sale de noche, que se priva de salir, ¿no es cierto? Y eso, claro, también es un derecho humano, pues también tenemos que preocuparnos de reguardar esto, digamos. Bueno, alcaldesa, están haciendo una pregunta sobre animales, ya que hablamos de derechos humanos y se la voy a hacer porque Shirley Lascano nos ha mandado varias veces la pregunta y no es que no se la hayamos querido hacer, sino que queríamos ir cerrando con el tema de seguridad para no desviarnos. Bueno, pero dice que hay animales en abandono, había una perrera clandestina que tenía contrato con la municipalidad y hay abandono de animales en el sector de las minas de azufre. Este ha sido un tema que se ha tratado harto, pero quería saber si también existe alguna política que tenga el municipio con respecto a los animales. Si usted nos pudiese hablar sobre eso. Bueno, directamente desmentir que el municipio tiene contrato con algún refugio similar, nosotros como municipio no mantenemos ningún contrato vigente, tenemos una mesa de trabajo con todas las organizaciones de la comuna de protección animal, hace menos de una semana logramos hacer un operativo, rescatar a 17 perritos y perritas de una casa que los tenía en pésimo estado, hace un par de meses también hicimos un operativo donde rescatamos a más de 30 galgos y así nuestro compromiso con la protección animal ha sido de tal envergadura que hemos logrado disponer de recursos municipales para que estas organizaciones de protección animal puedan desarrollar sus labores de esterilización, de refugio, mejorar los refugios, porque muchas veces son estas organizaciones las principales aliadas del trabajo que hacemos en el municipio. Absolutamente. Las municipalidades no tenemos la facultad de poder, o sea, tenemos la facultad por ley, pero no tenemos la capacidad para cubrir la cantidad de abandono animal que existe. Por ejemplo, a través del gobierno regional, logramos adquirir una clínica veterinaria móvil, cuando fue la tragedia en Viña del Mar, que fue Villa Alemana, fuimos con esta clínica veterinaria móvil a ser operativos, estuvimos dos o tres semanas yendo con el equipo veterinario que tiene una tremenda vocación de servicio, hemos triplicado al equipo del centro veterinario, este año nos adjudicamos además más de 50 millones para el programa de esterilización y tenencia responsable de mascotas y animales y en eso decir que nuestro compromiso es al 100% porque creemos que todos los animales son sujetos de derechos y en esto aplaudir el rechazo de esta ley que permitía la caza de perros, de animales a silvestrados. A silvestrados. Sí, ahí hay un tema porque claro, la fauna nativa sufre mucho con los perros a silvestrados. Yo creo que hay un tema también que es una línea. Pero entiendo que la ley estaba bastante mal hecha, como que permitía, como que en el fondo, cualquier perro tú lo podías llegar y disparar, entonces eso era muy peligroso. Y así lo entendió la gente, tuvo problemas de comunicación, pero es cierto, por ejemplo, y hemos visto fotos de perros ferales que matan hembras de vudú embarazadas, huemules. Bueno, y personas en San Pedro de Atacama pasó también, una mujer. Claro, entonces hay algo que hacer. Sí. O sea, hay algo que hacer, pero no aplicar armas que muchas veces no tenemos certezas que están inscritas o no. Por otro lado, también no puedo dejar de mencionar que de los 19 diputados que votaron a favor de esta ley, dos pertenecen a nuestro distrito, el diputado Coloma, el diputado Irá Raza. Entonces ahí también vemos cómo la representación que ellos tienen a nivel distrital claramente está vinculado de alguna forma a estos intereses. Y ahí es preocupante porque, insisto, no podemos sufrir una falta o una, digamos, una necesidad de protección animal, digamos, fauna, con una medida como esta. Así que yo, reiterar nuestro compromiso con la protección animal. Somos seres humanos que debemos proteger a todos los seres sintientes y yo tengo, bueno, un perrito, hijo perrito, que se llama Mercury y me ha cambiado la vida completamente, completamente. Entonces es distinto vivirlo de cerca a observarlo y claramente eso también contribuye a que las decisiones que tomemos en nuestras instituciones tengan ese sentido de realidad porque lo vivimos todos los días. Sí, yo creo que aquí hay que conversar bien y hay que ver cuáles son las políticas, pero claro, salir con armas a la calle a mí nunca me parece una política positiva desde ningún punto de vista porque creo que eso solo genera más violencia. Así que comparto esa mirada, alcaldesa, con usted. Le queremos agradecer, estuvo muy interesante, vamos a seguir pendientes de lo que pase y cualquier cosa aquí tiene un programa donde podemos conversar sobre lo que está pasando tanto en las zonas rurales como en la zona de Santiago. Nosotros nos encantaría, de hecho, ojalá que toda la gente pudiese acceder a nuestro programa que sale a través de todas las vías de internet que se puede, pero sabemos que existe todavía esa brecha digital. Alcaldesa. ¿Le regalo un minuto? Pero por supuesto, le regalo tres minutos. El día viernes tuvimos una caminata barrial con jóvenes de nuestra comuna, así que fueron más de 40, hicimos una caminata por distintos puntos donde ellos más se encuentran, un parque, logramos hablar de seguridad, logramos hablar de promoción de la salud mental y el cuidado de la salud mental, hablamos también de recuperación de espacios y de cómo las juventudes también tienen derecho a ser escuchadas, pero también hacerse parte de la construcción de políticas públicas. Y en eso creo que es muy importante hacer un llamado y que el espíritu también que hemos tenido como gestión municipal es que la participación ciudadana es clave. Nosotros no podemos tomar determinaciones o elaborar política pública desde una oficina. Tiene que ser en terreno y estas caminatas barriales, conjuntas de vecinos en la zona urbana, en la zona rural, han propiciado a que las decisiones que tomemos tengan esa pertinencia territorial y tengan la voz de vecinos y vecinas plasmadas también en dónde y hacia dónde destinamos los concursos públicos. Así que en ese sentido me parecía relevante mencionar lo importante que es la participación ciudadana. Tal cual. Es muy importante lo que usted cuenta porque esa es la única forma de lograr políticas públicas que funcionen cuando son hechas con la comunidad para las comunidades, mirando lo que pasa en los territorios realmente, sobre todo en territorios que son tan como, que tienen esta mixtura, que tienen lugares que son urbanos, pero todavía grandes espacios que son rurales. Entonces, es más difícil llegar a esos territorios que están tan expandidos, en tantos kilómetros, alcaldesa. Así que me imagino que el trabajo no es tan fácil y felicitaciones por ese trabajo que se está haciendo. Eso. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien, alcaldesa. Muchas gracias, Rodrigo. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.